Miguel Alemán Velasco, productor de la película Dos Tipos de Cuidado Miguel Alemán Velasco aseguraba Dediqué mi vida a cosas útiles Es así como el presidente del Consejo de la Línea Aérea Interjet habla sin tapujos de su paso como productor de cine Fundé Televoz, una publicación con Mario Moya Palencia con Horacio Estavillo Luis Espota era mi asesor y produje películas Todavía se exhibe una que me deja ganancias Dijo así refiriéndose a la película Dos Tipos de Cuidado Jorge Negrete y Pedro Infante con Yolanda Varela y Carmelita González Ismael Rodríguez dirigió la película Por cierto, muy divertida, muy sana Esa empresa la pensamos hacer, Jorge y yo porque se necesitaban justamente películas para la televisión que ya estaba comenzando y las telenovelas se hacían como teleteatros prácticamente entonces veíamos que ya en Estados Unidos y en otros países estaban utilizando mucha acción y dijimos, no, pues tenemos que dar el paso De la relación de Miguel Alemán Velasco con Jorge Negrete comentó lo siguiente Yo tendría unos 15 o 16 años y era de haber tenido el doble, 30 y tantos, 32 pero era un niño grandote y a veces nos poníamos a jugar fútbol Jorge era un hombre que conocía muchísimo de la vida y que era muy afortunado en el juego pero muy desafortunado en el amor Fue una amistad intachable Mientras que el acercamiento de Pedro Infante hacia Jorge Negrete se dio de la siguiente manera Ya lo presenté con Jorge Le dije, mire, él es la persona de la que te hablé y a ver si lo puedes ayudar Y dijo, Jorge, sí, cómo no, siéntate Y le dio una guitarra agarró una guitarra A ver, cántame algo Arránquese Y mi papá lo presenta con los hermanos Rodríguez y lo apadrina para la segunda versión de Jalisco en los Terrajes que se llamó La Ametralladora Fíjate qué cosa tan curiosa que el mismo personaje los hizo famosos a los dos Otra prueba de la amistad de Pedro y Jorge se cuenta en la siguiente anécdota Cuando era cumpleaños de mi papá Pedro lo visitaba iba a casa de mis abuelos y le llevaba botes de tamales y se daban un atracón de tamales los dos, o sea sí hubo mucho aprecio y mucho cariño entre los dos Tú lo dices Lo sostengo No te vayas a cansar No le saques Si le saco No se acabó este cantar Se llevaron muy bien Fue una película encantadora ¡Ay Dios! ¡Ah! ¿Cómo me persiguen estos adornitos? Dos tipos de cuidado filmada a partir del 20 de octubre de 1952 en los Estudios Churubusco estrenada el 1 de octubre de 1953 en los cines Chapultepec y Mariscala El éxito fue tal que ambos artistas se presentaron exitosamente en el Teatro Lírico en el Teatro Lírico